Buenos días. Que ese edificio de telecom en la plaza 20 de julio es ahora de un particular, es evidente. La escritura pública 1877 da muestra de ello. Recordemos cuando el déspota y mal llamado pacificador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, atendiendo órdenes superiores de los organismos financieros internacionales, arrasa con varias empresas públicas. Más de 15.000 trabajadores echados a la calle sin fórmula de juicio. El neoliberalismo, es decir, ese proceso de achicamiento, de disminución del tamaño del Estado, llega como un vendaval por toda Colombia. La estatal empresa de telecomunicaciones de Colombia Telecom, que había sido creada en 1947, no se escapó del vendaval neoliberal y de la liquidación. El Fondo Monetario Internacional y el voraz sistema financiero global presionaban a sus gobiernos peleles de América Latina para acabar con las empresas de servicios públicos. Ha llegado la privatización como recurso ineludible para estos gobiernos lacayos. Solamente la lucha popular y las protestas callejeras, como las de ahora en todo el país, lograron evitar que se privatice la empresa de acueducto de la capital nariñense. Los medios de comunicación repetían como loros que los sindicatos y los trabajadores habían acabado con las finanzas de la empresa telecom. Nadie hablaba para entonces de cómo las clientelas políticas, aquellas que se aprovechan de la necesidad de la gente en época electoral. Las clientelas políticas que mantienen empresas centralizadas y descentralizadas en sus manos, como si fueran unas empresas de empleo. Entonces, mis amigos, Telecom fue liquidada el 12 de junio del 2003, debido, como he dicho, a las supuestas pérdidas económicas, y fue reemplazada por Colombia Telecomunicaciones, empresa que más tarde fue adquirida por un monstruo de las telecomunicaciones, llamada Telefónica de España y renombrada como Telefónica Colombia, actualmente la filial colombiana de otro monstruo denominado Movistar. Uribe Vélez, en esa escalada de privatizaciones, le llegó al Banco Cafetero. El Banco Popular hoy está en manos de Sarmiento Angulo. Lo mismo que Telecom, ECOGAS, Gran Ahorrar, Centrales Eléctricas del Norte de Santander y las Electrificadoras de Cundinamarca y Santander del Sur. Pero ya entrando en materia, un decreto del alcalde de Ipiales hubiera escalado a los primeros lugares en el rango de las alcaldadas colombianas. La historia es la siguiente. En el año de 1935 aparece registrada una compraventa entre el municipio de Ipiales y La Nación. La Nación convierte el edificio en la sede de la conocida para entonces zona de carreteras, o sea, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que ahora tampoco existe. Han tenido que pasar por lo menos 60 años para que oficialmente el Ministerio de Obras Públicas haga entrega y administración de un edificio a Telecom, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia. Pero aquí comienzan a presentarse algunas curiosidades. En el año 94, primero se especifica que se trata de la entrega del edificio y su administración a Telecom. Seis años después, en junio del 99, se hace una aclaración de inscripción ante notariado y registro para corregir la especificación. Ya no es solamente una entrega y administración del edificio, sino entrega real y formal del bien. Así como lo oyen, entrega real y formal del bien, sin decir en alguna parte que el edificio sea propiedad de Telecom o que, en su defecto, Telecom haya pagado a la nación algún dinero por el predio. Pero, ¿y el municipio de Ipiales? Desaparece de toda esta historia. Solo es citado al comenzar, cuando se dice que hubo una entrega entre el municipio de Ipiales a la nación. En el año 2005, es decir, dos años después de la liquidación de Telecom, el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, intenta declarar el bien como de interés cultural, que debía declarar como bien de interés cultural de carácter local el edificio Santander. En el decreto 181 del año 2005, artículo primero, se lee, declarar como bien de interés cultural de carácter local el edificio Santander, localizado en la carrera sexta, entre calles octava y novena, junto a la nueva alcaldía de Ipiales, identificado con matrícula inmobiliaria 244-17165, de propiedad de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom. Pero hasta aquí, ni la nación indemniza al municipio de Ipiales, primer poseedor del predio, ni aparece un acta o escritura de compra por parte de la nación. Seguramente, para la época, las cosas se hacían de esa manera. En el año 2010, mediante escritura 1877, las fiduciarias, que hacían parte de un consorcio de liquidación de Telecom, es decir, siete años después de haber liquidado la empresa, aparecen vendiendo a un particular, a Manuel Rosero Pinzón, el edificio de la vieja sede de Telecom. Una vez se ha constituido la representación legal de Telecom, en manos de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario Fidoagraria y la Sociedad Fiduciaria Fiduciaria S.A. actúan exclusivamente como integrantes del consorcio denominado Consorcio de Remanentes de Telecom, consorcio fiduciario que a su vez actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del patrimonio autónomo de remanentes de Telecom, de Telecom y de sus teleasociadas, para proceder a la venta a un particular. Entre las curiosidades, el comprador manifiesta igualmente que previo a la celebración del presente contrato, tuvo conocimiento de la situación física y jurídica del inmueble, y que conocía de antemano que la Alcaldía de Ipiales tenía ocupado el inmueble a título de arrendamiento. Por lo tanto, en adelante y luego de perfeccionado el presente contrato, el comprador se entenderá con la administración del municipio de Ipiales. Más adelante precisa que el comprador conoce de la existencia del proceso judicial que adelanta el vendedor, es decir, este consorcio a nombre de Telecom, en el juzgado séptimo administrativo del circuito provincial de Pasto, con la finalidad de obtener la restitución del inmueble arrendado a la Alcaldía de Ipiales. Ya con la escritura en mano, como poseedor de ese edificio, el comprador acude a la Alcaldía en el 2012, señalando que la autoridad municipal no tuvo o no había previsto los mecanismos ni las apropiaciones de recurso alguno para adquirir este inmueble de nuevo para el Estado o recuperarlo de nuevo para el municipio, y las condiciones para su conservación, que tampoco se hizo el estudio y la valoración del interés cultural del edificio desde el punto de vista histórico, estético y simbólico. Pero hay algo más. El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Nariño ha dicho que el reconocimiento de un bien de interés cultural en ese entonces monumentos nacionales se debió presentar para ese estudio la valoración respectiva del inmueble para que mediante resolución del Consejo Departamental de Patrimonio se incluya en el listado de bienes de interés cultural, ya sea del ámbito regional o nacional, situación que no se presentó en el caso que estudiamos, donde solamente se encuentra por resolución de declaratoria como patrimonio la antigua casa de aduanas en el puente natural de Rumichaca. Poco y nada se pudo establecer en torno a denuncias que me habían llegado para este trabajo de investigación, en el sentido de que, de manera irregular, ese bien inmueble había llegado a manos de un particular. Como hemos visto, tampoco se pudo probar que haya sido Telecom, que era una entidad de la nación, la que jamás hubiera reconocido el valor del predio o de ese edificio al municipio de Ipiales. Simplemente en la historia, en la tradición que hemos obtenido a través de derechos de petición ante la superintendencia de notariado y registro, los documentos propios emanados de esa entidad, en desarrollo de esta investigación, he podido establecer que en la alcaldía de Darío Vela de los Ríos, que se derogó lo actuado por la alcaldía de Villota Méndez, en el sentido de que ese decreto 181 del 2005 no había sido sustentado debidamente y que no había la calidad, la potestad de declarar ese bien como patrimonio cultural del departamento de Nariño. No tenía las facultades para hacerlo. Su argumentación no sirvió y por eso dice el Consejo Departamental que tampoco se intentó presentar los estudios y la valoración respectiva del inmueble para poderla incluir como valoración de interés cultural. Dicho esto, salta obviamente a la vista que las fiduciarias encargadas de la liquidación de Telecom, liquidación de Telecom que, como ya hemos dicho, dejó tanta gente en la calle, fue la ola neoliberal, fue la exigencia de los organismos internacionales para países como Colombia que achiquen el Estado para poder seguir endeudándose de una manera fantástica ante el sistema financiero internacional. Así, estas fiduciarias, ese consorcio que liquidaba Telecom, simplemente, mediante escritura 1877 del 17 de agosto del 2010, vendió a Manuel Rosero el inmueble vieja sede de Telecom junto a las dos sedes de la alcaldía en el marco de la plaza 20 de julio. Mis notas periodísticas continuarán sobre el otro elefante blanco, la Galería Central de Ipiales, las marquesinas de Jonás Ricardo, convertidas en un esperpento. ¿Qué ha pasado con el hospital de tercer nivel y la cantidad de millones que Ipiales tiene que devolver a la nación? Igualmente, detalles sobre lo que será la investigación central, el ICERVI y Teleobando. Les habló Héctor Díaz Revelo.